¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 16 de julio estamos celebrando el cumpleaños de Ayana, este bonito detalle de parte de John Jairo con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Que nos cumplas feliz, que nos vuelvan a cumplir, que siga cumpliendo hasta el año cien mil Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que nos acompañe con las palabras cha 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 Ahí vamos a parar una canción, vamos a parar con emoción, tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar, que de mi parte nada de la vida le faltará Arriba las palmas, no se escuche Y que nos cumpla feliz y feliz, deseamos todos en esta reunión Que nos toman muy muy felices, deseamos todos en el salón De esa lista de llegamos seguidos, que no de aquí esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplas muchas más Que la Virgen te cuide y que te cuide bastante Por el fin de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumplas Muchos, pero mucho más El aplauso muy bonito que se escuche para la regala esta noche Mil felicidades para ti, Dios te bendiga hoy siempre Y bueno, vamos a darle inicio a este bonito repertorio Pero antes, nos regalas una fotito aquí en el meriach, por favor No sé cómo Ahora, vamos a la muchacha Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, te llevo de la mano corazón Si nos deja, te llevo de la mano corazón Y así nos vamos, si nos deja, de todo lo demás Si nos olvidamos, si nos deja, si nos deja Bueno, continuamos, pero no sin antes escuchar las palabras Vamos a dejarlo pensar una canción más Como dice, con mucho amor Como ahorita menal, que para ti es lo que dice Se le envió el papelito Como dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su rima o prosa Quizás como una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Te quiero una hermosa Y te entrego en una rosa Una vida que me pueda quedar No he de repente mi corazón No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y le cuento a esas espejas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Si yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Bien bonito el aplauso, por favor Eso sí, no puedes meter Ahora sí, nos vamos con las palabritas Eso es lo que necesita él Para las palabras, hombre Le leyeron la mente Sí, vamos, tómese uno Para que caliente ¿O tú? ¿Tú quieres dar a las palabritas? Sí, sí Entonces son unas corticas, no importa Feliz cumpleaños No, porque es un cumpleaños Dale tú Quiero darles las gracias a mi familia por estar acá A Joan por siempre estar conmigo Ah, ¿Usted también? Entonces tú sabes, mi guayón Y por acompañarme Porque ya, por sentirme A mi hija que se llama mucho y a mi familia también Muchas gracias Ese aplauso bien bonito Y saludcita, sí señor Seguimos De canciones bonitas En este repertorio ¿Tienes confía especialmente para ti? ¿Qué papás que ha habido? No, 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 no Se lo dice con mucho amor Encontrarme a alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que yo creo del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y que me haces soñar cada vez que me besa Me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisfacen todos mis deseos En cuestión de pie Y hacer sentirme orgulloso simplemente Si juntos nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Que ese aplauso bien bonito familia Venga Que se escuche ¡Vamos! 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 Por tus besos Por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me vayas Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Bueno, lindo el aplauso Para ellos dos Y eso fue romántico Bueno, vamos con canciones alegres Que la pueden sacar a bailar Ya que no habló No cantó Por lo menos baile Los demás con las palmitas Cha, 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 cha Celebremos señores con gusto Este día de placer Y tan dichoso Que tu santo Se encuentres gustosa Y tranquila Tu piel y corazón Vive, vive feliz En el mundo Si crea Diferente Tuve tu mente Y pondremos un laurel En tu frente con las conchas Y perlas del mar Y chale, chale Arriba las palmas No se escucha, familia Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindos ojos Yo me digo Ay, ¿cómo dice? Dallana 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 Eso Y al saber que me quieres Y al mirar que me desprecio Yo me digo Ay, dos Dallana Ay, Dallana, Dallana, Dallana Es el nombre Que yo llevo Os acompaña la familia Con esas palmitas Pero bien fuerte Que se escuchen las palmas, familia Cha, 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 cha Un, dos, tres Marichín Primera clase Un, dos, tres Marichín Primera clase El baile de un perro Que lo baile de la o Que lo baile baja Que lo baile Hom, 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 hom El baile de un perro Hoy Que lo baile de la o Que lo baile baja Que lo baile Hom, 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 hom Que de mis días y mis noches Yo te lo voy despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Ay, fuerte Dallana Sí, señor El aplauso bien bonito Que se escuche, familia Con mucho cariño Suéngalo Sí, señor Con muchísimo cariño Hasta este momento Nuestro show Pero antes Te tenemos un detallito Para que te acuerdes Siempre, siempre De este momento Y también te vamos a obsequiar La Ñapita Una canción más Si tienes algo en mente Y te quieras escuchar Dedicar, cantar, bailar Yo hoy quería escuchar Una niña, bueno Ya sabía ¿Sí? Eso, bien cerquita Bien cerquita Vámonos, muchachones Con Mini Neu Yo creo que todos los hombres Les deje pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una bella y dulce flor Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con tu carita de rosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cada día Más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto te llegue a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Es mi niña bonita El aplauso bien bonito Familia, mil y mil gracias Por la invitación a ustedes No olviden seguirnos en redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase Que siga la fiesta Y hasta la próxima oportunidad Muchas gracias Y felicidades Gracias Gracias Que la rumba DJ Gracias Gracias Contrón que igual Contrón que igual Oiga, luego ganaron como 20 canciones Contaron 3 nomás Chau Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachi juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachi juvenil Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar